¡Hola gatitos peluditos y regordetes! Ya hemos llegado a los 50 likes en el vídeo anterior Me está dando todo el sol y me estoy quedando cierra, ¿vale? O sea, si ponemos caras imbéciles porque nos da todo el solazo Porque si no quedaría todo súper oscuro Pero bueno, no pasa nada Chiro, deja los putos globos que te estás mojando la pata Como estrellarme 6 huevos quedaba un poco pobre He decidido hacer un par de juegos más Para ver si este señor se lleva un par de huevazos O si yo al final me llevo los 12 huevos que hay en la huevera Sí La idea es que hagamos un par de juegos Y el que pierda recibe un huevazo del otro Eso quiere decir que yo me puedo llevar 6 huevos que son los que me pertocan Más alguno más Tenemos 12 huevos A partir de ahí ya no sé lo que va a pasar A lo mejor te va a caer una docción de huevos activa Eso espero que no Bueno, vamos a empezar por el primer reto, ¿vale? Pues vale Que es el de la manzana Tenemos que coger una manzana a la cual he atado un hilo en el rabillo de la manzana Y habrá que morderlo sin usar las manos La idea es que pongamos cara de gilipollas, ¿vale? Y a partir de allí te llevas huevo o no te llevas huevo Te lo vas a llevar tú, de verdad Ya, y tenemos un minuto cada uno Y atención, si nadie de los dos conseguimos coger el huevo, ¿qué? Huevazo Para los dos ¿Listos? Sí Vamos a empezar Bueno, no sé, hay un minuto de tiempo, ¿vale? Preparados, listos, ya Vuelve 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo Pero Este no cuenta como los seis este simplemente es de los otros Para que te va a caer un caer de cáscara Ah, que asco Puedo pensar un caer, seis Espera, que asco, que hostia El siguiente reto Lo he sacado de IlioBlogs De los juegos del agua, porque es que no se me ocurría nada más Aparte de la manzana y digo, pues algo más hay que hacer He comprado globos de agua ¿Quieres dejar de toser en mis vídeos? Que me gusta toser He comprado globos de agua Y vamos a echarlos a un cubo A ver quien canasta más Vale, pues lanzamos cuatro globos El que encierte más irá sumando cada ronda Y cada ronda será un huevo o no Como hay cuatro, pues cuatro rondas Aún para allá Vamos ¡No! ¡Me ha apertado! Da igual, es perdido ¡Giro! Espera, espera ¡Giro! Tira, tira, tira Si se moja, tú ¿Qué? ¿Quieres dejar de chafardear, por favor? ¿Esa ha contado o no ha contado? Vale Me decía Bueno, yo he jugado al baloncesto, no hay problema de esto ¡Que ya no ha dicho nada! Ya, 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 ya Pero ha petado No, pero ha entrado Pero ha petado Ha entrado, ha entrado Bueno, va, la daremos por buena Pero lo que consta es que el globo ¡Ya va esto! No lo he grabado Estaba grabando tus pies Digo, ¿qué va a hacer? A ver, pero... Y petó ¡Cero de dos! ¡Tío! ¡El huevo! ¡Qué asco! Primera ronda, otro huevo para arriba ¡Ya! ¡Gracias por venir! ¡Y voló! Otro huevo para la lista de los huevos ¿Cómo voy a disfrutar de estas sensaciones? A ver, como hemos contado los globos y quedan nueve Pues vamos a tirar tres y tres Y luego tiraremos uno cada uno Y el que sobre, no sé, me lo voy a explotar En la cabeza Entonces, cuando tú digas... Si, tú sigue la marca del huevo Uno fallado Dos fallados Tres fallados Tres Dos Un ¡Lo van por culo! Jajajaja Por favor Pero tú ya llevas siete Ya, qué asco Qué asco Cuando tú digas A la verga A ver si yo encierto Yo creo que el cesta por potro y todo Los dos otros lados Y vamos al lío Para probar Uy, pesa Uy, si quedamos en pati, ¿qué? Un huevo para cada uno Sí, porque uno es para ti y quedan dos Para ti también Por ser yo La dueña del canal Lo lleva, claro Uy, casi Lleva El último globo 3, 2, 1, go Y ya está en cateta Espera, espera, espera Yo quiero intentarlo Espera, mira Voy a cascar un huevo ¿Vale? 3, 2, 1, go Y ahora comienzan los chistes Sabe a huevo 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 3, 2, 1, go Y... Sabe a huevo dale, va Qué dolor Qué dolor Que duele Es que duele, parece mentira pero duele Me cago la puta Pintoso pero sabroso Voy a hacer la técnica que nunca he hecho ¿Cuál? ¡Guau, chaval! ¡Oh, qué dolor! Vale, yo te aguanto los huevos Ese, ese lo ha roto de puta madre, ¿eh? Ese, no me ha dolido, lo ha roto de puta madre, tal ¡Aaah! Yo quedo en cuatro más Me puedo romperlo, no yo a mí mismo Venga, venga, va ¡No! ¡Se me ha caído el huevo! Yo, 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 yo Mis cosas me las abrazo Las yemas vamos juntas ¡Qué puto asco! ¡Cabrón! ¡No me he hecho el pantalón! ¡Qué asco! Y yo ahora tengo que ir hasta casa Bueno, pues aquí dejamos el vídeo Espero que os haya gustado Ya he recibido los seis huevos Y si queréis que haga otra cosa En plan, un castigo como esto De los 50 likes, seis huevos Pues proponerlo en los comentarios Lo que más me guste Pues quizá lo hacemos en un próximo vídeo Yo había pensado que si llegamos Mira, voy a crear algo Porque ahora, ya que he gastado el dinero con esto Me voy a esperar Mil likes Mil, ¿vale? Y compro polvos holly Y hacemos alguna cosa con los polvos holly Algún castigo con los polvos holly Mierda que da Mil likes A ver si podéis Este os doy más tiempo Con el otro os de una semana Con este os doy más tiempo No sé, no voy a decir cuánto A la que me pique Lo hago Si llegamos a los mil likes Va a ser un poco chungo, pero bueno Pero este señor pringa conmigo, ¿eh? Para balear O sea, esta vez No es un castigo solo para mí Sino es un castigo para ambos Pero, lo dicho Mil likes Y pringamos con polvos holly ¡Saca la manguera! Voy a por la manguera Así que, os dejo sus redes sociales Suscribíos, dadle a like Compartidlo Porque si no, no tendrá gracia el siguiente vídeo Y nos vemos el próximo día Así que, ¡Adiós! ¡Hasta luego! Suavemente Bésame Que quieras sentir tus labios Besando, me trabe suave A ver, como que me estrellé seis huevos Quedaba un poco soso Y el señor Siempre igual Otro seco, esta linda Yo entiendo este huevo A ver, sigo ¡Hola gatitos peluditos! ¿Por qué te cuesta tanto decir Hola gatitos peluditos y regardetes? ¿Por qué no se iba a decirlo? Mira que es fácil, ¿eh? Que no es ni un trabalenguas, loco Venga va Una, dos y ¡Hola gatitos peluditos y regardetes! ¡Y a tomar por! Vale, perfecto ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!